...con la vidente y escritorista Niclorecia Blanco. Bienvenida a los tres sexuales de la red. ¿Cómo están, chicas? Gracias por la invitación. Y acá, pues, para descifrar a todas ustedes esas cámaras, esos consejitos que a todas las... Exacto, en el área de armadas de casa, ¿no? Pero sobre todo, en las mujeres, en el número de cámaras, 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 cámaras. Y tan maravilloso, que nos van a ayudar, ¿no? Y dime, ¿no? ¿Puedes darles una cámaras para nosotros? Claro, bueno, bueno, mira, vamos a utilizar, como dice acá la compañera, unas cámaras para el dinero. Bueno, básicamente, hay símbolos en un hogar que debemos de utilizar para que siempre haya el dinero en el hogar. Por ejemplo, poner un elefantito, creo que muchos saben, pero en este caso son tres. Siempre son tres, nunca es uno. Siempre el número tres es un número cabalístico. Tres elefantitos con el popó mirando hacia la puerta, eso ayuda mucho a que siempre haya dinero, haya abundancia. Después, otra de las cosas lindas que puede ayudar a que siempre haya dinero en el hogar, es que cada ama de casa en los monederitos, tiene que colocar siempre algunas cebuitas de orejitas, trigo y cebada. Los guayunos ayudan siempre y cuando sean tres. Acuérdense siempre que el número tres es un número cabalístico para todo lo que tiene que ver con el espíritu. Dime, ¿cuál es el segundo tiempo que lo vienes? Bueno, yo soy vidente y hace más de 25 años, cuando tenía 15 años, comencé a tener sueños y llegaron a mis hermanos un juego de tarot. Leiré que lo comencé a leer como si lo supiera, como un lenguaje. Y siempre he leído el tarot como un libro. La revelación es fabulosa, siempre y cuando uno lo haga con seriedad, con conocimiento y con motivo de cambio. O sea, no como un juego, sino algo que en realidad queremos saber. O alguna duda que nosotros tengamos, se consulte del tarot y te ayuda bastante. Y dime, ¿y en lectura del mundo también me comentabas que era? Sí, la quiromancia. Tú sabes que tenemos muchas señales de nuestra vida y cómo nosotros vamos a llevar impuestas en las líneas de las manos. Se pueden ver matrimonios, hijos, destinos, caminos, salud, amor, viajes. Depende de lo que la persona quiera preguntar. ¿Y crees que es verdad? Las personas, muchos tienen miedo de que quieran las cartas, el tarot o la mano con los ojos mirados que les cambian el sentido de sí. Es malo, es mala acción. En realidad son mitos, son creencias que no tienen nada que ver con la realidad. O sea, al contrario, una buena lectura de tarot te orienta para saber las cosas que si te van a pasar malo las evites. Como por ejemplo, fue la de cámara que comentaba ella, de que si tú tienes un enamorado y ese enamorado va a hacer una mala vida contigo, un juego de tarot que hay una justicia y no puedes evitarlo, ¿no? Entonces, modifique el destino, pero de una manera buena, no de una manera pues así. Al contrario. Grecia, ¿tú crees que no puedes tirar las cartas para ver si lo desmaga? Pero por supuesto que sí, vamos a ver ahora. ¿Y si vamos a seguir? Con tu mano, con tu mano derecha, izquierda. Tú también. ¿Las dos puntas? O sea, en el tiempo salta el nombre del programa. Magas, tú me compré. ¿Ya? Ahora sí. ¿Vas a ver su mano? Junta esta con esta. Oje esta. Y fruto de todas encima. ¿Y la otra? ¿Vale? Vamos a ver el futuro del programa. Ya, te anuncio que hay un camino grande y un cambio importante para seguir. Se va a presentar una persona que va a ser algo media cuestionada. No van a saber si hacer tratos, atrás del programa, de la organización, hacer tratos con esta persona o no. Pero si no lo acepta, ese programa va a seguir con su formato y va avanzando. Hay cambios buenos, hay mucha fuerza, pero hay mucha gente que está puesta, tiene los ojos puestos encima y no quisiera que avancen las cosas. La envidia, ustedes saben que la envidia avanza el mundo, avanza la envidia. Ustedes tienen que ser personas fuertes, tener mucha unión en este programa entre la gente detrás de cámaras, con la que está delante. Y que todos sean un mismo equipo. Esa es la única manera para que esto avance y tumbe la adversidad. Eso es lo que saben. Claro, hay un camino grande de personas que quieren cambiar los formatos, pero dependen de ustedes y de la fuerza que tienen que tener para que esto avance bien. Ya, gracias Lucrecia, de verdad. Sí. Has coincidido mucho, de verdad. Pero por supuesto que... No me queda impresionada. Nuestro consultor a veces está consternado con la respuesta. Bueno, ya sabemos. El productor, él tiene un ángel, un ángel que siempre lo libra un poco antes de algo malo que puede. Hazle caso a tus corazonadas, te va a valer mucho. Tu percepción. A veces la percepción, a veces, es como tu corazón. Es una persona que dices algo, no me parece. Una intuición. Uno la desarrolla como, dejándose llevar por la intuición. Pero, ojo, no podemos confundirnos con nuestra apreciación para su canal. Es importante. ¿Ya? Y con la apreciación que puede ser el caso para el canal, ¿cómo le va a ir al canal? ¿Cómo se llama el canal? In diversas elecciones. ¿Quieres saber cómo le va a ir? ¿En qué aspecto? En el aspecto, ¿estimaba que este canal te va a dar a ser más duro? Mira, este canal tiene que formar ciertos puntos de dirección que tiene. Modificar algunos formatos y romper ese temor al fracaso. Mira, si en este caso los dueños del canal cambian toda esta situación, miren el éxito completo como se presenta. O sea, arriesgar siempre es lo importante en nuestra vida. Cuando nosotros arriesgamos, muchas veces ganamos, rompemos esquemas, cambiamos destinos y hacemos que las cosas vengan a mí. Claro, claro. Pero necesitamos arriesgar. Lo que necesita este canal es tirarse a la piscina. No le va a ir mal. Solo cambiar algunos formatos y romper algunas ideas muy drásticas que tiene que tomar. Abrirse, avanzar, perder el miedo. ¿Y la mujer es el caso de no hay envidios en el canal? Ah, ya, ya, ya. No lo comentaba. Porque acá hay unas preguntitas, la verdad que me das raras para el canal. Él quiere saber. ¿Hay algo que no tiene envidios? ¿Ahí se programa? Es una mujer pesa esta pregunta y se está agarrando de muchos lados para avanzar. Sí. Puede avanzar un poco más. Pero igual va a seguir aquí en el canal. Sí, no veo que se recuerde. Y va a influir en el canal para que saquen a él. Sí, hay mucha influencia. Lo que pasa es que esta persona tiene mucha percepción, mucha fuerza interna y logra cosas. También tiene bastante... Por eso lo que yo les puedo decir es que ustedes tienen que ser un grupo muy unido para que eviten que traspasen las barreras de las semillas y las cosas que son retractantes. Esa creo que es una buena barrera para poder... Jiménez se casa o no se casa, Jiménez. ¿Quiénes Jiménez? ¿Quiénes Jiménez se casa? Sí, yo. En realidad no quiero saber cómo. Quiero saber cómo. ¿Cómo te lo tenemos? ¿Cómo te lo tenemos? ¿Cómo te lo tenemos? Ya, vamos a ver. ¿Tú eres Jiménez qué? Yo de la religión. Pero tú has tenido un enamorado. Mira, ¿sabes qué cosa? Tienes que ser un poco más tolerante ante los tipos de relaciones que puedes tú tener. O sea, si tú escoges a un chico de pareja que sea muy... Muy es por... Muy, ¿cómo te digo? Muy del presente. No le puedes exigir grandes responsabilidades. ¿Entiendes? O sea, tienes que ser un poco más tolerante y más condescendiente con ciertas cosas. Todo a su tiempo. O no, no tienes que vivir tan acelerado. Vas a tener mucho por caminar. Vas a viajar. Vas a hacer grandes cosas. No te ates de acomodar tu vida muy rápido. O sea, todavía. Disfruta. Ya habrá tiempo para las cosas que vengas. Lo bueno es que voy a encontrar a tu chico. Sí lo vas a encontrar. Vas a tener matrimonio. Y voy a encontrar a tu chico como el que yo quiero. Como el que me gustaba en estos años. O es un zapobre. O el porque si no, no quiero nada. Lo que pasa es que no es completo, ¿no? O sea, si de repente conces un chico guapo. Sí. El chico de repente no tiene mucho futuro. De repente tiene un chico futuro, pero es más inmaduro. O sea, depende de las cosas. Vas a encontrar un chico de acuerdo. De acuerdo a lo que tú buscas y lo vas a encontrar. Sí. Ay, no hay ruido. Bueno, eso bien. Entonces, más bien se puede revelar el chico. A la chico de la directora. Ella quiere comprar todo el chico. Guau, para ella va a venir un hombre y para ti va a ser una sorpresa. Pues no lo vas a buscar. Va a ser un golpe de suerte y va a venir para ti. Y este hombre va a cambiar tu vida. Va a cambiar muchas cosas y maneras de pensar con las que tú siempre has quedado. Va a tener muchos extractores alrededor. Pero si tú salvas ese amor, llegas a Madrid. ¿A vos? Sí, me casas. Te vas a casar, corre. Muchas veces crecen por el signo sobre los retinos, sobre el magazine, sobre el canal. ¿Y dónde te puedes ubicar para las personas? Bueno, todas las personas que vienen a este lindísimo programa me pueden ubicar. Bueno, yo estoy, ya saben, todos en Lima. Yo soy Lucrecia Black. Estoy en la calle José Galvez 435, Centro Comercial Malena, en Sótano Local 15, en el Boulevard de Magdalena, en Lima. Y trabajo también a distancia a las clientas. Porque me llaman a clientes de acá en equipo. De otros lados se hacen lecturas de tarón y pues a distancia. Ah, claro. Claro, y también por Skype se hacen los lectores porque las personas necesitan trabajar también en los lectores para trabajos de amor, florecimientos, limpios, limpias, lectores en el cerro. Y los teléfonos, el 962740677. Y mi página, lucreciabla.com. En el Facebook también. En el Facebook y en el Twitter. ¿Puedes volver a decir el teléfono porque a veces la gente está muy bien? Ah, claro que sí. Agarren su laficerito y anoten. 9-6-2-7-4-0-6-7-7. Muchas gracias, señora presidenta, por venir acá al Magazine A.P. Y esperamos volverte a ver en una segunda ocasión. Por supuesto que sí, porque saben que he venido por ese festival de la belleza universal que ha sido en el Teatro Félix, el organizador Félix, Felipe. Y va a ser otro certamen, al cual también voy a ser jurado. En el anterior también, en el de Hacienda Díaz, me hice jurado y voy a volver ahora. Sí. Y encantada de poder estar acá para que Mami tenga sus preguntitas y temas para yo poder traerles de sueños, de cábalas, de rituales para el amor, para la pareja. Cositas sencillas que nos pueden ayudar. Se lleva bastante. Se lleva bastante. Sí, pero muy bien. Ya estás comprometida con el mar. Por segundo, adoramos por segundo, gracias. Gracias a todos, chicos. Todos son unos amores y bueno, deliciosos. Muchas gracias, Lucrecia, de Europa, por estar acá. Y vamos a ir a una pausa social y regresamos con mucho más. No, no, no. Exacto. Pueden respondir muy bien.